buenos días hoy es viernes y para muchos de nosotros es el inicio del fin de semana para otros de nosotros no significa mucho porque tenemos que seguir trabajando yo este fin de semana por ejemplo lo voy a trabajar el sábado y el domingo porque es tengo que aprovechar que tengo el tiempo para para poder trabajarlo y porque la verdad es que me gusta mucho lo que hago y me gusta mucho mi trabajo me entretengo mucho mirando mis files así que empecemos el viernes a contentos ayer alguien me decía porque siempre le dice a la gente que hay que estar contentos no se da cuenta que hay tantos problemas en el mundo sí pero me doy cuenta que mis problemas y sus problemas a los lleva a cristo y si los lleva nuestro señor porque nosotros no podemos estar contentos nosotros tenemos que ser representación de cristo en la tierra y como tales tenemos que mostrarles a la gente que nosotros tenemos algo especial que ellos no tienen que es que sabemos que nuestro señor llevan las riendas de nuestra historia y si él lleva las riendas de nuestra historia nosotros podemos mostrarnos con paz amor y tranquilidad hacia el mundo hacia los demás así que disfrute este viernes desde la situación en que usted esté disfrute de este viernes bueno hoy día quiero hablarles de a las peticiones familiares a muchas veces hay parejas que están casadas por por en segundas nupcias o terceras y en cuando se conoce esta pareja cada uno trae sus hijos o uno de los dos lados tiene hijos no y entonces a uno cría sus hijastros y luego cuando vienen a verme a mí yo les pregunto cuántos hijos tienen me dicen bueno tengo uno tengo dos o no tengo ninguno cuando en realidad si tienen porque tienen a estos hijastros en inmigración un hijastro tiene la misma posición el mismo lugar que un hijo biológico lo importante es aprender quién es un hijastro entonces para inmigración un hijastro es aquel niño que tenía menos de 18 años el día que yo me casé con la mamá o el papá de este niño ok entonces repitamos para que me entiendan si yo me caso con un señor que ya tiene hijos sus hijos menores de 18 años el día que yo me caso con él esos hijos menores son hijastros para inmigración y el día que esos muchachos tengan 21 años pueden hacer una petición por mí igualito que si fueran mis hijos biológicos espero que me haya entendido y se la voy a poner de otra forma entonces yo y funciona también a viceversa pero voy a ponerle este ejemplo yo me caso y el día que me caso yo tengo un niño de 17 años un niño de 15 un niño de 13 y una niña de 5 y me caso con una persona indocumentada cuatro años después mi hijo que tenía 17 el día que me case en el momento que con cumple 21 años puede hacer una petición familiar por este señor con el que me case ahora también funciona del otro lado un ciudadano americano o una ciudadana americana que se casa con una persona que tiene hijos menores de 18 años el día que se casan al día siguiente que se casan puede hacer peticiones por estos niños siempre y cuando el día que se casó era menor de 18 años me están entendiendo porque a veces ya saben yo explico las cosas muy rápido porque yo me la sé de memoria pero necesito saber si me están entendiendo porque la definición de lijastro es bien especial ahora les voy a contar les voy a contar lo que me dice normalmente la gente ah licenciada yo he criado este chamaco desde los tres años y ya tiene 30 me puede pedir y yo me emociono y digo sí verdad ok y le pregunto cuando se casó con la mamá del muchacho no pues no me he casado bueno pues si usted nunca se casó no hizo esa conexión legal técnicamente este muchacho no es su hijastro usted me dirá pero es mi hijo yo lo crie si yo le creo y en el corazón es su hijo pero legalmente no lo es no es su hijastro porque usted no hizo el matrimonio que hiciera esta conexión legal entonces porque usted no se casó legalmente con la mamá de este niño usted el niño ahora el hombre ya no puede hacer nada por usted entonces eso a qué me lleva me lleva a la siguiente al siguiente tema el día que usted encuentra a esa mujer o a ese hombre que dios le pone en su vida para acompañarlo el resto de su vida cásese cásese porque no no tiene ningún sentido no estar casado en inmigración sobre todo cuando yo tengo una pareja que tiene papeles es residente o ciudadana no tiene sentido estar teniendo una relación de pareja sin estar casados definitivamente aunque el esposo o la esposa no me pueda arreglar me conviene estar casado bueno espero que la información de hoy día sea interesante para ustedes tal vez usted no tiene nada que ver con esto que yo he hablado hoy día pero me puede ayudar a compartir la información y es bueno aprenderla porque nunca sabemos con quién nos podemos cruzar que tengamos que dar la información así que le pido por favor que machuque el botón de compartir que entre a nuestra página y le de like y le de follow y le de share para que podamos llegar con la información a muchas más personas yo soy una simple abogada de inmigración ayer alguien en el facebook ponía y esta mujer que es abogada de inmigración o pastora cristiana pues la verdad es que soy una simple abogada de inmigración pero me encanta lo que hago y me encanta compartir la información y me encantaría ser una pastora cristiana pero soy una mujer una católica cristiana y me encantaría tener el conocimiento de un pastor pero no la no lo tengo y yo creo que mi vida sería mucho mejor si si tuviera el don de ser una pastora pero no lo soy soy una simple abogada de inmigración que le está pidiendo hoy día que por favor me ayude a compartir la información que machuque el botón de share que entre a nuestra página que le de like que me ayude con la página del youtube que es katia pereira tv para que así lleguemos a más personas y podamos ayudar porque el propósito de esta página es ayudar como usted verá yo no le he dicho como me llama por teléfono como hace una cita conmigo como le puedo ayudar mis servicios porque de eso no se trata yo soy una mujer muy bendecida y estoy tratando de compartir mis bendiciones con ustedes bueno ahora vamos a contestar unas cuantas preguntas y avanzamos a ver karen hola buenos días abogada una pregunta es cierto que la residencia se tiene que estar renovando o es solo una vez que se saca no la residencia es la prueba de la residencia se tiene que renovar y se renueva cada 10 años normalmente a veces uno recibe una residencia por dos años que es cuando lo obtiene a través de un matrimonio cuando pide la residencia antes del segundo aniversario del matrimonio y en ese caso no se tiene que renovar sino que se tienen que remover las condiciones de la residencia pero si no es por eso cada 10 años hay que renovarla y bet amén abogada dios la bendiga a usted y bet julio césar buenos días bendiciones gracias por su ayuda gracias a usted por estar ahí ayúdeme a ayudar compartiéndonos esta esta este facebook live christian en mi hermano tiene 18 me puede pedir y en cuánto tiempo aplico no su hermano a los 18 años no lo puede pedir tiene que tener 21 lalo hola yo tuve permiso de trabajo pero lo perdí porque no me presenté a la corte pero tengo hermanos nacidos aquí cuatro hijos también llegué aquí a los 15 años lalo usted tiene que hablar con un abogado en persona porque lo más probable es que no sólo no tiene el permiso sino que tiene una orden de deportación y en estos casos es bien importante que cualquier cosa que usted haga la haga con un abogado así que busque un abogado en persona por favor jacqueline hermoso día a usted también hoy día es un día frío aquí en las vegas pero pero es un día lindo porque estamos vivos porque porque podemos respirar y porque podemos darle gracias a dios porque porque abrimos los ojos un día más gabriel buenos días araceli buenos días abogada que tenga un feliz día bendiciones gracias a julio si se entiende muy bien explicado ahora le julio eso es lo que necesito escuchar a me encantaría que ustedes fueran mis hijos porque cuando mis hijos hablo cuando les digo lo que no quieren escuchar me dicen no entiendo no entiendo a lucy alguien que tiene la visa u aprobada y vive en el noveno circuito también se puede considerar como entrada legal para poder acelerar la residencia por medio del hijo ciudadana gracias por contestar pues mire usted todo depende de cómo se haya hecho la visa u todo depende de lo que diga la y 192 que es el perdón así que lucy tiene que llevar todos esos documentos a un abogado para que el abogado lo revise y le diga si se va a poder hacer el trámite a través del hijo o no morena a excelente información gracias juan juan si morena estamos compartiendo si se comprende bien explicado gracias buenos días judíos claudia buenos días a saben que hay esto me doy cuenta que hay personas que están conmigo todos los días así que les agradezco mucho por estar en las mañanas conmigo por apoyarme porque eso me da ánimos sabes si no viera que todos los días vamos creciendo un poquito más pensaría que tal vez la información no le importa pero ver que ustedes están aquí que me acompañan que comparten de verdad que me levante el ánimo buenos días bendiciones para usted y su familia abogada quería preguntarle si las formas para pedir a un hermano tienen fecha de vencimiento es que es que mi esposo agarró una en su oficina hace como un año y quiero llenarla ahorita cree que le pueda servir aún esa forma o tiene que agarrar otra pues dígale que la llene y que la lleve a un abogado y entonces yo la información sigue siendo la misma el abogado va a ponerle la última la última la última forma la actualizada así que llene eso y avance no se demore porque como usted ya sabe el gobierno está tratando de acabar con la inmigración familiar y tenemos que aprovechar lo más que se pueda elizabeth buenos días abogada mi papá es residente y nos metió los papeles en el 99 pero en el 2003 venimos para acá mis dos hermanos menores arreglaron pero los tres más grandes aún no porque ya teníamos 21 yo entré con visa pero no me renovaron el permiso cree que nos falta mucho tiempo y si mi papá se hace ciudadano cree que más rápido él tiene un DUI pero fue hace más de 15 años cree que le afecta para hacerse ciudadano o elisabeth vamos a empezar por el principio primero la petición es del papá residente del 99 imagino asumo que usted es mexicana y ahorita para méxico están en el 95 96 no estoy segura pero por ahí vamos todavía falta tiempo para la petición usted se vino en el 93 y se quedó en el 2003 y la pregunta es si si falta mucho tiempo no sé si mucho tiempo pero usted tiene que mirar el boletín de visas métase a google escriba boletín de visas y chequee la categoría f2b para méxico y con lo del papá si todo lo que tiene su papá es un DUI de hace 15 años no es un problema para hacer la ciudadanía así que dígale a su papito que haga la ciudadanía pero las al hacerse ciudadano no significa que la petición va a avanzar más rápido porque lamentablemente para méxico eso es así pero es importante que él se haga ciudadano así que dígale que se haga ciudadano de volada y usted mire el boletín de visas julio césar una persona que tiene papá y mamá ciudadanos naturalizados pero su hijo entró sin revisión por la frontera y lleva más de 15 años ilegal puede pedir un estatus legal no lo sé todo depende de qué edad tiene la persona y y de si los papás hayan hecho algo por él antes o no la situación es complicada y necesito me quedan muchas preguntas por hacer dígale que vaya a un abogado y que hable con él en persona jose candela una pregunta que puede hacer para contactarme con usted no lo sé porque no le voy a dar mi información porque este tiempo no es para buscar clientes es para darle información pero sabe que es fácil encontrarme si usted pone mi nombre en google le aseguro que me encuentra iliana bendiciones a dios la bendiga así que dios me bendiga y que dios la bendiga usted así que cuando sea cuando tengo un tiempito para orar por favor ore por mí luciano e tal y bendiciones abogada por favor contésteme mire mi hijo y yo tenemos seguro médico del estado de new york market pago 60 por mí y 10 por mi hijo le puede afectar a mi esposo en su entrevista cuando salga lamentablemente es un nuevo territorio el gobierno ha cambiado las regulaciones de quiénes son una carga pública y quiénes no y ahora van a evaluar no solamente si el inmigrante indocumentado está recibiendo ayuda del gobierno sino también su familia directa y van a mirar a los últimos tres años definitivamente si usted está pidiendo housing estampillas de comida y welfare y esas cosas si le va a afectar a su esposo ahora es la aseguranza médica es un tema más gris no no es algo tan tajante porque como en caso de usted usted está pagando algo es un mandato del gobierno entonces no lo sé yo creo que debería hablar con un abogado nueva york que esté más más que conozca el teje y maneje de lo que pasa en nueva york para que le dé una mejor respuesta busque un abogado jenny buenos días una persona que fue pedida por su papá como soltera pero ella está viviendo con su pareja y tiene un hijo de 11 años pero ella ha dicho que no vive con su pareja pero en realidad si viven juntos eso afecta en su proceso jenny me imagino no lo sé pero me imagino que su papá es residente si su papá es residente los residentes sólo pueden pedir hijos solteros el que usted esté viviendo con alguien no significa que usted está casada con esa persona mientras usted se mantenga soltera la petición avanza ahora si usted se casa la petición se muere la única vez que la petición no muere cuando uno se casa es cuando la petición es de un ciudadano josefina buenos días mi hijo ha sufrido de bullying pero no tengo un reporte pero solo de la psicóloga imagino que su pregunta es para la visa u y lamentablemente si no hay una investigación policial no tenemos una visa u araceli qué beneficios tienen las personas con la visa u al obtener la visa pues tienen el beneficio de que finalmente están legalmente en los eeuu que tres años después de la visa van a poder obtener la residencia a olmedo o la abogada buenos días tengo una pregunta mi empleador me puede pedir a si usted está en su país de origen a sí pero si usted está aquí en los eeuu y está indocumentado no su empleador no lo puede pedir a analil al me puedo casar con mi pareja si estoy en espera de visa u en él es el papá de mis niñas y siempre hemos vivido juntos claro usted se puede casar el día que quiere el que usted esté esperando la visa u no la debe de tener de casarse edgardo dios le guarde y bendiga grandemente a usted también y a todos ustedes que me están mirando hoy día que dios los bendiga que dios los guarde que dios les dé miles de bendiciones que les dé en abundancia y que les dé lo que el señor sabe que ustedes necesitan a daniel jose buenos días abogadas se pueden hacer vuelos domésticos dentro del territorio americano solo con pasaporte extranjero se pueden pero usted está corriendo un riesgo y está corriendo el riesgo porque se está metiendo en un lugar federal donde está la patrulla fronteriza donde puede caminar ais como pedro por su casa así que se puede pero usted corre un riesgo a neri muchas gracias por toda la información a usted por estar ahí emmanuel buenos días dios la bendiga mi mamá tiene 70 años y 15 de residencia podrá hacer su ciudadanía en español sí sí puede porque porque la ley dice que para hacer la ciudadanía en español tengo que tener más de 50 años de edad y 20 de residente o más de 55 años de edad y 15 de residente y su mami tiene más de 55 años porque tiene 70 años de edad y ya tiene los 15 años de residencia así que ya puede hacer la ciudadanía en español bueno me voy porque tengo que empezar a trabajar me alegro de haber pasado este este momento de la mañana con ustedes deseo que tengan un lindo fin de semana que este fin de semana recuerden que nosotros somos criaturas de dios que vinimos a este mundo para vivir una historia la historia que cristo ha hecho en nuestras vidas y que no nos olvidemos que esa cruz que es la que nos trae dolor que nos trae problemas la que nos trae preocupaciones es esa cruz esa cruz es la que nos va a llevar a la vida eterna esa cruz la carga dios por usted y el día que usted se siente más apesadumbrado más triste y más cansado ese día es cuando dios está más cerca de usted porque está cargando la cruz con usted que tenga un lindo día y buen fin de semana bye y